CANTAS PERO Es que si no se puede Pues no quieres Veo hasta te la bailo wey Ya está, compérense, saquen el dinero ahí Con más de tres cantos y con más de cinco bailes A ver, qué rojo es eso, pinche dos, cinco Oh wey, dejaba que más de seis Pues estamos felices No wey, es así Es así solo wey Ella se la sabe A ella le gusta O a ella le gusta Oh shit Es bueno pues No manches con un mintazo Nooo Ay wey No, si la caguí ¿A qué? Ay, a mi me nace ese pedo Esto es el coño Ya lo oye wey Ya nos viene el ISO ¿Qué? ¿Ya se murió el ambiente? No, no No, no No puedes matar lo que no estoy Ya mames Ya mames Ya mames Diego, ¿qué? ¿Qué nos cuentas? ¿Qué te hace? ¿Qué tal? Con cuatro que ganemos De cuatro no va a tocar wey De cuatro no va a tocar wey De cuarenta bolas ¿Cómo es? ¿Qué? ¡350! ¡Pues ni que fuera a pasar! Con el cojín wey ¡Ja, ja, ja, ja! Era loco el cojín ¿Ere cuánto? Vamos a ver cuánto cuesta Mira, si es una de centinela wey Cuesta como 220 ¡Ah, ya trabaja centinela! ¡Ja, ja, ja, ja! No puedo dar una opinión No, sabes que yo no ¿De taquero? ¡Ah, ya no, wey! ¡Ah, ya no, wey! ¡Ah, ya no, wey! ¡Ah, ya no, wey! ¡Los rudos! ¡No, no, no, wey! ¿Cómo? ¿Saleaban? ¡Uh! ¡Uuu! ¡Mira, ja, 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 ja! ¿Quién te enviara? ¡Un bailador! ¡Ah, mío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Ey! ¡Ah! 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 Ya me que es imperial aquí tengo esta ¡Ah! ¡Muy bien, muy bien! ¡Presan 100 pesos! ¡Me prezan 10, wey! ¡Presan 10, wey! ¡Presan 10, wey! ¡Ah, y vea! ¡Nube, tuve, tuve! ¡Ah, recibe! ¡Eso lo llamo! ¡Ah, ya no puede! ¡No me lo sé! ¡Y a mi house! ¡Muy bien! ¿Dónde fue mi jefa? ¡Sí, ahí disculpe! ¡Ya lo mandes! ¿Dice lleno que sí? ¿Qué? ¿Dice lleno que sí? Sigan ¿no? ¿Quieres así? ¿Quieres así? ¿Quieres así? ¿Quieres así? ¡Ah pues! ¡Puede! ¡No! ¡Uy si vayan ya! ¡No! ¿Por 5 metros? ¡Ya se acabó! Es que se lo pudo pistear ¡Uy! ¡Viva Sajal! ¡No tienes la fecha! ¡No la quieres apagar! ¡Pare! ¡Pare! Cuando se come el motor en la carretera cuando fuimos a... ¡Con Felipe! ¡Que no sabe quién te pasa! Eso no quiero saber pero bueno No pasas bien